¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, aquí tenéis el nuevo subfusil exótico Manticora. Este se obtiene gratis si tienes la temporada en el primer nivel del pase de batalla o al nivel 35 del pase de batalla. Si juegas gratis. Aquí lo tenéis. Entonces, este nuevo subfusil Based, de la fundición Based, es bastante divertido, es original. Aún tampoco diría que es capaz de competir con por ejemplo un Galarhorn o cualquier otro exótico en términos de la cantidad de daño que puedes causar. Y a la hora de limpiar salas, a la hora de despejar, que es como de lo principal que hace, ahora os explico. No está mal, pero hay otros como Hostiostriga que es difícil quitarles el puesto entonces. Como veis tenemos dos ventajas importantes. Desgarras en picado, que hace que infligir daño mientras estás en el aire, aumenta el daño que provoca el arma. Así que cunde estar en el aire. Y te preguntarás que voy a estar saltando todo el rato. No. Tenemos colmilla en ascenso, que hace que al infligir daño en el suelo, cargues los propulsores antigravedad. Y luego infligir daño en el aire, prolonga el efecto de los propulsores. De modo que si estás disparando en el aire, aciertas las balas a enemigos. Tiene que ser a enemigos, no puedes quedarte flotando y ya está. Pues te quedas flotando ahí. Ilimitadamente, es decir, puedes llegar a recargar desde el aire y seguir disparando siempre y cuando aciertes las balas. Y por otra parte que te quede propulsor antigravedad. Entonces es divertida, es original y la verdad no me esperaba una ventaja como esta. Sin embargo, para el PvP, el Crisol, no voy a mostraros mi clip. He echado unas cuantas partidas. Y creo que todos podemos coincidir en que no solo hay muchos mejores exóticos para el Crisol, sino muchas mejores armas en general. Como veis, abajo a la izquierda, los propulsores antigravedad muestran que están ya cargados al máximo. Así que ahora vamos a disparar. Y esto es importante, pues empezar a disparar desde el suelo y saltar. Y ya se activa la ventaja. En caso de que no quieras saltar muy alto y quedarte expuesto así. Porque realmente estoy causando mucho daño, no estoy limpiando bien. Pero si por ejemplo estoy en PvP o contra algún otro jefe mucho más peligroso, no me interesa estar tan expuesto. De modo que si quieres utilizarlo de ese modo, sacar de partida la ventaja, pero no exponerte tanto, puedes disparar desde el suelo y saltar. Fijaos en esto. Voy a hacerlo con el servidor. Voy a empezar disparando y salto. Y nos quedamos en la mínima distancia en la que podría estar flotando. De ese modo podéis sacar de partida la ventaja, causar un buen de daño, pero no exponeros flotando ahí en el aire. Lo mismo puedo hacer aquí, como veis. Me da tiempo a recargar siempre y cuando no falle los disparos. Me quedo flotando en la mínima distancia antes de tocar el suelo. Y no está del todo mal, como veis, para despejar. De hecho, si lo comparamos a osteostriga, igual tendríamos que ponernos muy serios para ver qué tan rápido podemos despejar esto. Pero al mismo tiempo, no está mal. No está mal, pero como os digo, lo estoy comparando con armas que despejan salas. Para despejar enemigos rasos y poderosos. A la hora de causar daño a jefes, habría que tener en cuenta lo útil que es a la hora de despejar. Para juntar lo útil que es a la hora de despejar con el daño que puede infligir a un jefe. Porque lógicamente cualquier otro exótico, bueno, no cualquiera. Hay muchos otros exóticos que pueden causar un buen de daño. En Calarhor, por ponerte un ejemplo. Y si vamos a querer sustituir un Galarhor por este exótico, pues hay que tener en cuenta no solo la cantidad de daño que causa, sino lo bien que nos va para despejar. Así lo tenemos como todo en uno. Así que es lo que estoy intentando buscar con este exótico. De nuevo, no es precisamente que llevamos mucho tiempo con él, llevamos apenas unas horas. No me parece nada mal en PvP. O sea, perdón, en PvE. O sea, mucho mejor de lo que esperaba, la verdad. Sobre todo después de haberle ido las ventajas. No esperaba que fuera tan práctico, tan útil. Es muy divertido, como digo. Aunque, después de un tiempo, no sé si voy a seguir usando. Teniendo en cuenta, hay muchos exóticos principales para despejar. Osteo Striga es uno de ellos y ya es difícil reemplazarlo. ¿Vale? Así que ya no sabéis vosotros cuáles vais a utilizar vosotros si creéis que va a ser un Keep It, ¿sabes? En plan, para quedárselo. O qué vais a hacer con este. Personalmente me parece muy divertido, muy útil en PvE. En PvP no está del todo mal. No está del todo mal. Lógicamente tienes que acostumbrarte un poco. ¿Vale? Porque tampoco es que la gente suele tirar de sus fusiles en PvE. Perdón, en PvP. Suelen tirar más de escopetas si son corto alcance y demás. De cualquier modo, ya me diréis vosotros vuestra experiencia abajo en los comentarios. ¿Vale? Porque como os digo, son las primeras horas. Tampoco quiero dar un veredicto tan serio. ¿Vale? En cuanto al PvP no me ha gustado. Pero lo seguiré probando para ver si consigo sacarle partido. Vale, personalmente creo que ya actualmente hay muchos otros exóticos. Muchas otras armas en PvP que pueden ser mejores que estas. Hablando de traer cualquier otro arma y otro exótico. ¿No? En plan, la forma en la que puedes hacer tu build. Pero, como os digo, ahora hay que probarla un poco más. Para el PvE me parece muy divertida. Está muy bien para limpiar salas. Tengo que probarla más para deciros en plan, voy a usar esta más que os dos triga, por ejemplo. Y eso sería mucho decir. Pero ya habéis visto como he despejado este sector. Es un sector perdido en plan normal. Pero no ha estado nada mal. Así que ya veréis vosotros vuestra opinión sobre este arma abajo en los comentarios. Voy a dejar con un poco más de gameplay de una de las misiones de la estratega de esta temporada. Temporada de los serafines. Y también, por cierto, si os interesa, la podréis ver. Bueno, me había fijado en que han aparecido estas cosas también. En fin, si os interesa ver esa misión completa, las cinemáticas y demás, todo eso lo voy a subir al canal secundario. Así que echarle un vistazo, ¿vale? Tornéis en la descripción. Bueno, dicho eso, bendiciones. Buen día mejor se van a dejarme vuestros comentarios abajo en los comentarios. Y ahora, como os digo, os dejaré con algo de ejemplo. Suscribíos si no lo estáis. Hacéis la vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se vais a verlo. Ir a verlo. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!